RTV Bueno, yo soy Fátima Rayo, es Secretaria General del Consejo de Organizaciones Sociales y Populares del Paraguay. Bienvenido, vinimos aquí en la Cancillería, una vez más no nos hemos recibido, hemos solicitado una entrevista con el Canciller hace aproximadamente tres meses, nunca nos recibió. Ahora vinimos para dejar una nota, ni siquiera la nota nos quieren tomar. La nota es, o sea, lo que queríamos entregarle es la resolución de la cumbre social durante la presidencia pro-témpore de Venezuela en el Mercosur, en la ciudad de Caracas el 28 y el 29 de diciembre, donde hemos abordado todos los temas de interés para los pueblos, como ser la economía social solidaria, la solidaridad internacional, los medios de comunicación, en fin, diferentes mesas. Y quisimos entregarle el resultado, o sea, el documento final de esta cumbre, como para que el señor Loizaga eleve al señor Cartes nuestras resoluciones y nuestro documento final. Bueno, una vez más, vemos cuál es el trato que dan en esta Cancillería al ciudadano común y más que común al pueblo, porque los que estamos acá representamos a varias organizaciones sociales, populares, obreras y sindicales del Paraguay. Y bueno, esa suspensión que está en camino ya, ¿verdad? Esa suspensión que ya prácticamente es una realidad, es una vergüenza, ya que un país como Venezuela, que es cuna del sueño integracionista de Simón Bolívar, esa América integrada en una patria grande, justamente a ese pueblo venezolano que está siendo muy castigado por un bloqueo económico por las naciones de derecha, de gobiernos neoliberales, es verdad, con grandes, yo creo que están siendo presionados, ¿verdad?, por el imperialismo yanqui, eso lo sabemos todos, ¿verdad?, para que de una vez por todas termine con ese gobierno que es del pueblo, ese país Venezuela, porque estuvimos en Venezuela y en Venezuela esto no ocurre. En Venezuela el pueblo es dueño de las instituciones públicas.